¿Qué pasa con la mancha urbana con las usurpaciones? Siguiente, inmediato retiro de las usurpaciones de aquellos lugares que son del Estado. Ahora, perdón, las usurpaciones, ¿no es un tema de la justicia? No, es un tema del... porque la ley dice que uno puede resistir la ocupación. Es más, si sos el Estado, vos debés resistir la ocupación. Yo pasé como intendente muchas épocas, y en ninguna de las épocas me comí un gol una vez con una calle porque tuve un problema con la justicia porque tardó en llegar el fiscal. Pero después todo el resto, tengo patrullaje, el patrullaje del municipio actúa inmediatamente, llega la fuerza policial a asistir al patrullaje municipal, el patrullaje municipal además es armado. Para esos eventos se equipa a los patrulleros con escopetas con bala de goma, independientemente de que el policía debe llevar su arma reglamentaria, porque es su derecho y la normativa es así, y se resiste la usurpación. Gracias. 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 Gracias.